¿Qué es el Congreso de la Unión? La razón más evidente que se esgrime para lograr esta mención es que el documento fundatorio, base y punto de partida del movimiento revolucionario fue el Plan de San Luis, cuyo texto, como es del conocimiento de todos, declaraba nulas las elecciones para presidente de la República de ese año, desconocía el gobierno del general Porfirio Díaz y convocaba a los habitantes de la República a tomar las armas para arrojar del poder a las autoridades, señalando el 20 de noviembre de 1910 como fecha de levantamiento. Si bien es cierto que numerosos historiadores señalan que el citado documento no fue elaborado en San Luis Potosí, sino en San Antonio, Texas, investigaciones recientes reiteran que el documento sí fue desarrollado en su mayor parte en nuestra ciudad, si bien fue publicado en aquella ciudad del vecino país del norte. El hecho es que don Francisco I. Madero hace circular su manifiesto a la nación señalando San Luis Potosí como el lugar de su creación y estableciendo como fecha la del último día de su estancia en San Luis, tras huir de la penitenciaría de nuestro Estado, donde estaba preso desde julio del mismo año. Sin embargo, no es el único motivo para establecer a nuestra tierra como cuna del movimiento revolucionario. Nuestro Estado y nuestra ciudad no eran indiferentes al apóstol de la democracia. En este lugar recibió el apoyo y la solidaridad de numerosos contingentes de trabajadores mineros y de ferrocarrileros, reunidos estos últimos en la Gran Liga Mexicana de Empleados de Ferrocarril, la cual tenía su sede en nuestra ciudad y que le siguieron todos ellos en sus visitas por el Estado. Además, contó con el acompañamiento de potosinos y de vecindados en nuestra ciudad que le siguieron en su empresa antirreeleccionista, como fueron Pedro Antonio de los Santos y el doctor Rafael Cepeda, quienes después iniciarían la lucha en nuestra entidad. Adicionalmente, desde 1900, se formaron clubes liberales en nuestra ciudad, liderados por Camilo Arriaga, Antonio Díaz Soto y Gama y José María Facha, quienes organizaron en 1901 el primer Congreso Liberal Mexicano, teniendo como sede nuestra ciudad. La persecución, exilio y encarcelamiento de estos líderes generó la creación del Partido Liberal Mexicano. A todo lo anterior, debe agregarse la importante labor llevada a cabo por los periodistas potosinos Juan Sarabia, Librado Rivera y Filomeno Mata, quienes criticaron, con riesgo de su libertad y de su vida, las arbitrariedades e injusticias del régimen porfirista. El 5 de octubre se celebró la proclamación del Plan de San Luis y próximamente nuestro país festeja el Centenario de la Revolución. San Luis Potosí orgullosamente puede y debe celebrar sin tapujos su participación en tan importante gesta, bajo la premisa de ser la cuna de la revolución. Muchas gracias por su atención.